Mujer con M mayúscula Desparpajo mis versos al viento Para que se los lleve hasta donde alcance su vuelo A ellos les froto armonía y sentimiento Y sean gratos al oírlos Ese es mi gran deseo En esas palabras mis intentos apuestan su todo Que podrían hacer un mural de un callado contorno Y decir no tan solo en sonidos Que el tiempo callará Conseguir soplo de magia y de la gloria Lleguen más allá Donde las rimas Les repiquen a los cuatro vientos Presumiendo que escribí mayúsculo La M de mujer Que cada vez que lo hago Mi diestra experimenta placer Juan Guerrero celebrando De su victoria acontecimientos Desde hace algunas lunas Me he estado preguntando ¿Qué estaba sucediendo En el recinto de la plenitud? De ciertas frases brotaba Algo que esponjaba mi hombría Para descubrir que era ¿Cómo a la mujer me refería?